Nadie te rompo el cuello ¡HOLAGUA! Vale ¡HOLAGUA! ¡HOLAGUA! ¡BAY TERRAAAA! Pobre árbre, el árbre ahí estudiando Me asustándosela ¿Te estás mazucando el simbrel? No ¡HOLAGUA! Vaya francazo me acaban de dar Lo merecía Juan, me desbloquea la pistola inteligente para probarla Y ser un asqueroso ¿Cómo puede ser tan asqueroso? Que me lo ha puesto en esta partida ¡Oh! Me he hecho una penta de sordao De sordao ¡Sordapenta! ¡HOLAGUA! 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 Que cabrón lo que me ha hecho uno, en serio Me ha dado con el gancho y me ha quedado como inmovilizado ahí un poquito ¿Qué me pasa? Juan, cuidado por la espalda, te va a venir un pene ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Toma! Le dan toda la boca al pene ¡Excelente maniobra! ¡Deja romper el gancho! ¡El carro de mi pene! Vale, creo que aquí arriba hay uno Voy a intentar romperle el cuellito ¡Rrópeme las pelotas! Gracias, violencia Por favor Dos seguidos Muy buen trabajo, piloto Nadie te rompo el cuello ¡HOLAGUA! Vale Al agua Al agua Al agua que pasa Puta ¡NOP! ¡Hostia! El Star Pero que arma es esa Y yo ya tengo el titán, en serio Una vez saco un... Un bronin de estos guapos, no? Todo rico Tengo la pistola inteligente, déjame venir a alguien. ¿Aquí quien penetra con mi espada? Uff, ese le iba a tolar a todo el culo. Hostia, que le he piso sin querer. ¿Cómo que piso? Te lo pito encima, te lo pito encima. Hostia, gracias. Uff, pistola inteligente rota. Que no usa más. Si que te ha durado, tío. No, 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 que rota, que lo he matado, digo. Lo he matado porque se subía, tío. ¡Paca, perra! ¡Perra de fuego! ¡Oh! ¿Lo has pisao? No, le he dado toda la boca con la copeta. Creo que lo ha tenido que dolar un poquito. Joder, la gente aquí, ¿en serio dónde está? Por dentro. Es que me he sordado. Me quedé atorado. Madre mía, la de botín este si no ha matado un tiro, por favor. Y este ya tengo un par más. Pues nada, ¿mata a Sordaico o no? ¡Sí! La otra. Acabo de bloquear el titán gracias a la pulsera inteligente. ¡Puff! 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 ¡Dios, que lo he metido! ¡Uav, bien niño! ¡Hombre, gracias! No, ya los veo, ya los veo, ya los veo. Soy niño. Me quedé atoradito. Uy, te pisé. Aquí hay uno arriba con el láser ese de mierda, así lo pueden matar. Nuestro compañero aquí todo rico. ¡Pum! 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 Vamos, está a un toque, mátalo. Eso es. Bien hecho. Titán listo, vamos. Ponga un nuevo de esos guapos, corre. Que tú sabes lanzar. Yo no tengo ya. Mal tío. Acaba de conseguir titán, tío. ¡Eh! ¡Hostia, que hay uno arriba! ¡Pum! ¡Pum! Hay uno arriba, un Tone. Pues trinca. Pues cómeme todo el Tone. No hay nada que trinca. Pfff. ¿Sigue arriba? ¿Sigue arriba? ¿Sigue arriba? ¿En serio, tío? Yo es que soy main Ronnie. Chaval. ¡Hostia, huida! Estoy atorado, eh. Me han robado una batería, señores. Hay que recuperarla. Reventar la boca. Hay que recuperar la batería. ¡Para arriba! ¡Voy contigo! ¿Vas a poder...? No. ¡Hostia! ¡Hostia! Esperadme, que yo soy un gordo. Creo que me vipiola. ¡Me va a violar! ¡Emolación! Hostia, que susto me ha dado el cabrón. ¡Que todos tienen titanes! ¿Qué es esto? ¡Esto es Esparta! ¡Que tienen seis putas titanes! Oye, 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 oye. Me atoré la polla con una viga. ¡Jajaja! Me atoré la polla con una viga. Me río, yo no sé qué clase. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! Me han matado, Paco. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡Jajaja! Oye, en serio, tiene un puto cinco titanes. Me atoré la polla contra una viga. Oye, voy a matar a soldado. ¿Qué quiere que te diga? Autotitán mejorado. ¡Tengo un titán! ¡Y lo saco! ¡Uy! ¡No, tío! Vale. ¡Venga, venga, venga! ¡No me queda nada! ¡Ay! ¡Elimino un titán al caer el mío! ¡Jajaja! ¿En serio? Sí. Ahora lo que pasa es que he muerto y mi titán está en la otra punta. Por aquí no se cae. ¡Eh! ¡Tengo una batería! Pues ponmela el mío, que nos vamos a ir. Ponsela al que tenga titán del equipo. ¡Muere, coño! Ese piloto no tiene nada que hacer contra ti. ¡Dios! ¡Adiós, mi titán! ¡Hostia! ¡Chaval, tres titanes! ¡Venga, hasta luego! A ver si puede aplastar alguno. ¿A dónde estás, Reynardo? ¡Yo no estoy! ¡Cállate, loca! ¡Veniste para aquí, Reynardo! Y yo, Juan. ¿Qué? Jorge ha salido a la pizarra y le ha dicho a la angustia, Reina. ¿Qué? Sí, sí. Se ha sentado una así y dice que quiere que te haga la reina. Y se ha caído a la angustia. ¡Ay, yo déjate de cachondeo, eh! ¿En serio? Sí. ¿Reina la llama angustia? Sí. Río, por favor, mate a ese tío. Bueno, ya lo hago yo. Tranquilo. Buen trabajo abatiendo a ese titán. ¡Hostia! Ya están en rodillas, los revivientos. Pa, 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 pa. Y a partir torcería nada. ¡Venga, Scorch! ¡Vámonos! Estoy en running, pero estoy huyendo de mí. No sé por qué. Es que voy con la pistola inteligente y acabo de bloquear otra vez la pistola inteligente, tío. Ya, ya se consiguió todo rápido, ¿no? Mierda, ahí arriba hay uno. ¡Ah, tío! ¿En serio se escapa? Mira, le ejecuto a ese donde va a ir. Uy, no lo he dado. No le di. Llego. ¡Hostia, le he metido! Titán ha liado a Nepe. ¡Oh! ¡Aparece! ¿Qué tan faltó después de ti? ¡Bien! Eso me pasó a mí un montón el otro día. ¿Dónde ves? ¿A ver a ver funciona? Sí. Y creo que no me han dado la bonificación de la partida. Porque se salga. ¡Oh! ¡Oh! Qué chica mierda. A lo mejor me la dan porque es ya la victoria. Pero no sé. ¿Qué? ¿Qué coño? Se ha puesto Ryo a jugar y se me ha... ¡Desgarro periódico! Se me ha puesto en modo ventana. ¿Se me ha puesto en modo ventana? ¿Por qué? ¡Alt intro! ¿Alt intro qué? Que la pongas. Que la pongas. Ah, qué guapo. No lo sabía. Me lo digo Juana. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Somos ocho de momento. ¿Destruiremos la nave? A mí me parece que no. Yo he muerto. ¡Hostia! Yo creo que... Yo creo que en verdad me han echado por matar a tantos que la pistola inteligente. En serio, qué puto asco de esa puta pistola, tío. ¡Olé!